Música ¿Cómo están? Soy Sebastián Bassi. Queremos invitarlos desde la Pinnoteca a la Semana del Mueble, donde van a tener 10% de descuento en todo lo que es línea comedor, mesa y silla. Y lunes, martes y miércoles pueden pagar con la billetera virtual. Pueden encontrar desde sillas hasta juego de living, pasando por dormitorios, modulares, islas, desayunadores. Todo lo que sea mueble de pino lo van a encontrar acá. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales como la Pinoteca Esperanza y nuestro local queda en Aarón Castellanos, 19.33. Música Música